Hola, ¿cómo estás? Esta es una invitación para este viernes 20 a las 9 de la noche a una meditación gratuita donde nos uniremos en una red de amor para conectar con la esencia de nuestra alma, la fuerza de nuestro corazón y la esencia más pura de la vida. Lo que está ocurriendo en este momento en nuestro planeta es sólo una prueba más para mostrarnos que podemos manejar el timón de nuestra nave para hacernos más sabios, lograr el despertar y activar el poder de nuestra sabiduría interna para salir vencedores de otro reto más. El encuentro es en la sala de mi canal de YouTube Marisabel Rodríguez H. Recuerda que es a las viernes 20 a las 9 de la noche. Te esperamos y gracias por tu compartir.